¡Gracias por ver el video! 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 a todos los eslabones, por lo tanto, y a todas las operaciones comerciales para que se cumplan o vigilan el cumplimiento de esas normas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un cuerpo de inspectores. Entonces, principalmente, controlamos que haya contrato por escrito, porque es, digamos, como ha dicho el director, el elemento clave de la ley de la cadena, pero muy importante que esos contratos por escrito contemplen, reúnan los elementos mínimos que están regulados en la ley. Elementos mínimos como la identificación de las partes, como el objeto del contrato, es decir, ahí hay que recoger el producto objeto de la compra-venta, porque daríamos paso al tercer elemento mínimo, al precio del contrato. A partir de ahí hay otros elementos como, por ejemplo, las obligaciones, los derechos, el tiempo del contrato, otras cuestiones que en la que ICA también vigila. Digamos, por lo tanto, que son contratos, elementos mínimos lo que ICA vigila, que se paga tiempo y que no existan abusos en las relaciones comerciales. Y, José Miguel, hay una pregunta que me parece fundamental para haceros hoy. ¿La ley de la cadena es aplicable? ¿Su redacción es realista? Evidentemente, sí, claramente sí. Bueno, estaba viendo que hay muchas preguntas. Voy a intentar ser lo más breve posible en mis contestaciones para dar tiempo a que todo el mundo pueda recibir una respuesta a sus preguntas. Bueno, pero contestando a la tuya, evidentemente la ley de la cadena es aplicable. A mí me duele mucho escuchar declaraciones que en los últimos meses estoy escuchando diciendo que la ley no se puede aplicar, que es inaplicable. Cuando eso lo escucho, pues me hago muchas reflexiones y yo lo que pienso es que hay quien no quiere aplicarla. La ley de la cadena marca un antes y un después, establece algo que en otros sectores está superado, como el cobrar a 30 días, como el tener unos contratos por escrito, algo tan importante como respetar los costes de producción. O sea, en qué actividad económica se está vendiendo permanentemente un producto por debajo de los costes de producción. En ninguna. Sería inviable. Pues en el sector agrario está ocurriendo. Entonces, la ley de la cadena es un instrumento de protección de esos eslabones más débiles. Y además, y tengo que decirlo muy claro, la ley de la cadena es bidireccional. Que esto es algo único en otras legislaciones europeas que no ocurre. Incluso en la directiva comunitaria solo marca la unidireccionalidad, haciendo culpable a una de las partes. La ley de la cadena no. No presupone que uno es culpable, sino lo que persigue es la mala práctica. El que se haga una mala práctica se sanciona al responsable de hacerla. Pero no se presupone que uno es culpable. Bueno, la ley de la cadena y concretamente la última modificación, el Real Decreto Ley, es aplicable. Es una cuestión que me parece obvia. Es decir, el tema de los costes de producción. ¿Quién no conoce lo que cuesta producir lo que está trabajando, lo que está poniendo en el mercado? Me parece que es algo que se está reclamando cuando se está en la calle diciendo, quiero un precio justo. La respuesta es, ¿cuál es ese precio justo? Y el precio, y esto también quiero dejarlo claro, luego tendremos ocasión de volver a hablar, no es igual al coste. El precio siempre es el coste más un beneficio. Evidentemente, cuando estamos diciendo que hay que respetar los costes, estamos hablando de situaciones, o deberían ser situaciones excepcionales. Porque todos los productos, cuando se venden, tienen que remunerar a la parte que está ofreciendo ese producto. Y entonces, dependiendo de la situación del mercado, porque evidentemente estamos en un libre mercado donde opera la oferta y la demanda, cuando evidentemente hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajarán. Pero nunca deben bajar por debajo de lo que cuesta producir, porque entonces estamos hablando de una cadena empobrecida, una cadena que destruye valor, una cadena que al final no es la cadena que queremos tener en España. Entonces, totalmente desaplicable la ley de la cadena. Otra de las cuestiones que tenemos sobre la mesa es cómo actúa la ICA. Quería que Gemma nos explicara qué tipo de controles realiza para que se cumpla la ley. Bueno, pues, la ICA interviene y actúa a través de unas planificaciones de oficio, a través de controles de oficio. De manera que nosotros, a comienzo de año, y presentándolo previamente al Consejo Asesor, hacemos un poco la situación de lo que va a ser nuestro año. Una planificación de qué sectores vamos a controlar, siempre de una manera proactiva, adelantándonos a lo que pudiera pasar. En segundo lugar, y muy importante, actuamos a través de las denuncias. Yo hemos insistido siempre, y llevamos tiempo insistiendo desde el año 2014, en que las denuncias es el mejor instrumento para llegar a establecer un control mucho más eficaz, más eficaz porque marcamos mejor el tiro. Animamos a las denuncias y para eso, desde ahí, casi ha mejorado la manera de poder denunciar algún incumplimiento de la ley de la cadena poniendo un link en la página web donde el denunciante tiene que dejar la información referente a esa denuncia. A partir de ahí, bueno, pues a partir de una denuncia, AICA estudia absolutamente todas las entradas que hay por esa vía o por otro registro y decidimos si puede ser un incumplimiento o simplemente no es una denuncia que esté abalada, pero sí que la recogemos en otros programas de indicios que pudiéramos abrir para controlar determinados sectores. De manera que el barrido es muy amplio, la actividad es bastante amplia y cuando detectamos que hay algún incumplimiento, bien por esas programaciones de oficio o bien por una denuncia, AICA lo que hace es proponer las sanciones pertinentes. Gracias, Gemma. Tenemos muchas preguntas. Ahora mismo en el chat os pediría, por favor, que hiciéramos una pregunta por cada persona, porque hay ya más de 20 preguntas en unos pocos minutos y nos gustaría que solo fuera una por persona para que pudiéramos atender a todas las preguntas posibles durante esta hora que tenemos por delante. Más cuestiones. ¿Cómo han cambiado las relaciones comerciales con esta ley de la cadena alimentaria? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo han cambiado? Pues realmente yo como director general de la industria alimentaria percibo que estamos en un momento desde hace seis años que se aprobó la ley mejor que hace seis años. Creo que la contractualización por escrito está siendo habitual en las relaciones comerciales. Es cierto que todavía hay operaciones que no hay contrato y por eso el papel que hace la AICA vigilando es tremendamente útil. También este tipo de seminarios para incidir en que hay que hacer los contratos por escrito son muy útiles y son muy importantes. Creo que también se ha establecido un buen clima de confianza entre los distintos actores de la cadena. Yo percibía antes, en el año 2012 o 2010, una guerra entre distribuidores y la industria y entre la industria y los agricultores. Creo que uno de los méritos que ha tenido la ley de la cadena es que nos hemos sentado a hablar. Nos hemos sentado a hablar todos y a través del observatorio de precios antes, ahora el observatorio de la cadena, pues muchas de las problemáticas se han resuelto escuchando a todas las partes y creo que hoy estamos en unas mejores condiciones que hace seis años. Y estoy convencido también que hoy vamos a estar en peores condiciones que dentro de seis años, porque creo que la modificación de la ley de la cadena va a cambiar muchas cosas y sobre todo me gustaría que dentro de unos años se reconociera ese cambio valiente, que se ha hecho ese cambio valiente y que lo que hoy parece difícil de cumplir veamos que se ha cumplido en otros sectores y que nuestro sector agroalimentario es un sector económico importante y no puede estar al margen de unas relaciones comerciales justas. Pero quizás sea GEMA como órgano de control la que percibe y toma el pulso día a día a cómo son esas relaciones comerciales. Porque hay que decirlo, y bueno, lo hemos dejado claro, pero quiero insistir en ello, la ICA es un organismo que actúa independiente, depende del ministerio, pero no recibe nunca instrucciones del ministerio y son ellos los que con su labor de policía toman el pulso, como digo, día a día a las relaciones comerciales. Ese concepto es muy importante y decisivo, José Miguel, que es independiente la ICA. Una última pregunta y ya pasamos al chat, que hay muchas cuestiones, más de 26 preguntas en estos primeros 20 minutos. GEMA, ¿cuáles han sido los resultados de los controles que realiza la ICA en este tiempo? ¿Qué balance hacéis de momento? Pues, bueno, recientemente hemos celebrado el último Consejo Asesor. Hace unos días en el Consejo Asesor es el órgano donde rendimos las cuentas de la actividad de la ICA, que como decimos, es una actividad vigilante y que aplica la ley, la ley que está escrita y que está aprobada. Esta actividad es fundamental para las relaciones justas, sin duda alguna, y los resultados, estos resultados que hemos presentado, avalan esa actividad desde el año 2014 y también de forma muy ágil. AICA es un organismo muy vivo, o sea, en los últimos, o sea, en todos estos años ha realizado 4.300 inspecciones de oficio, pero me gustaría destacar que el 84% de esas inspecciones de oficio han sido en el sector de frutas y hortalizas, en el sector del vino, en el sector lácteo y en el sector oleícola. En cuanto a las denuncias, hemos tenido 326 denuncias, se han introducido 326 denuncias, de las cuales el 85% han sido también referidas a estos cuatro sectores que acabo de nombrar. Y en cuanto a las sanciones que han resultado de esas infracciones que hemos encontrado, son 2.169 y principalmente en estos cuatro sectores. ¿Qué quiere decir, qué quiero decir Comesto y respondiendo a lo que decía el director, que nosotros vemos un poco, tanteamos y vemos el pulso del sector? Bueno, pues que hay sectores de fresco, como las frutas y hortalizas, sectores industriales importantísimos como el sector del vino o el sector oleícola, donde se veía la necesidad de que se implantara una ley, donde se implantaran unas normas y donde se implantara un control. Y sí que vemos avances y mejoras, cada vez hay más conocimiento, tiene que haber mucho más, pero sin duda alguna esto va a beneficiar a todos los eslabones, a todos los operadores, porque va a mejorar el funcionamiento. Indicar también que de esas sanciones, por destacar, más o menos el incumplimiento de plazos de pago llega casi al 50%, correcto, directamente el 46%. Y posteriormente está la ausencia de contratos. Es decir, dos aspectos muy importantes, que las relaciones comerciales se realicen con un contrato pactado entre las partes y, cómo no, que se pague a tiempo. El tiempo que establece, en este caso, la ley de morosidad del año 2010. Gracias, Eva. Vamos a pasar al chat de preguntas. Dar las gracias a todos los que están participando en este webinar del arte del saber hacer. Ya tenemos casi 30 preguntas en apenas unos pocos minutos. Vamos a empezar por la de Juan Vilar Hernández, te la voy a hacer a ti, José Miguel. ¿Tienen todos los operadores que producen y venden la necesidad de conocer sus costes efectivos de producción de forma creciente? Que compran y venden. Es que no veo ya la pregunta. ¿Tienen todos los operadores que producen y venden la necesidad de conocer sus costes efectivos de producción? Sí, la respuesta es, evidentemente, sí. Como cualquier operador que está produciendo un bien o un servicio. O sea, todos los agricultores deben conocer lo que cuesta producir. Y, de hecho, cuando un agricultor se manifiesta diciendo, me pagan un precio que no cubre mis costes, evidentemente lo está diciendo porque sabe rápidamente cuál es el coste que tiene por ese producto. Por lo tanto, ¿tienen que saber? Sí. Pero, insisto, el precio no tiene que ser igual al coste. O sea, estamos hablando que los precios tienen que superar los costes de producción y tiene que haber un beneficio. O sea, esto de estar permanente vendiendo por debajo de los costes de producción es insostenible. Eso de estar permanentemente vendiendo, igualando los costes de producción sin ganar nada, no tiene ningún sentido. El Real Decreto Ley, que modifica la ley de la cadena, es un instrumento de seguridad, que da esa seguridad para que cuando los precios caigan y estén en caída libre, haya un tope que es individual para cada agricultor. No es un precio mínimo, porque cada agricultor tendrá su precio mínimo igual al coste. Pero, insisto, lo tienen que conocer, evidentemente, y lo conocen porque si no, no estarían reclamando legítimamente que están pagándoles por debajo de los costes de producción. Tenemos un poco más de media hora por delante. Vamos a intentar responder a todas las preguntas posibles durante este tiempo. Llego, Llego, claro. Sí que me gustaría dejar claro, porque sé que estoy viendo que hay más de 400 personas conectadas y muchas preguntas, que todas las preguntas las queremos contestar y que vamos a hacer más seminarios y si hay que hacer seminarios monográficos, los haremos. Es decir, que la gente pregunte, si no nos viene a tiempo, las contestaremos por escrito, pero me gustaría que las pudiéramos contestar de palabra. Perfecto. La siguiente serie de preguntas se la quiero hacer a Gema, es de Inmaculada Soler. Gema, nos pregunta, si el precio del producto agrícola, como consecuencia del exceso de oferta, como ocurre con cierta frecuencia en algunos mercados, está por debajo del coste de producción del mismo, ¿qué puede hacer el agricultor o la organización de productores ante esta situación? Me hablas que si el precio está por debajo del coste del producto. Vamos a ver, lo que tiene que estar es el precio por encima del coste. Un coste que tiene que calcular y que tiene que conocer el agricultor. El agricultor, en este caso, o cualquier operador, debe calcular sus costes en función o repercutiendo aquellos costes de materias primas, de fertilizantes, de lo que sea, que haya repercutido en ese producto concreto de ese contrato concreto. Es decir, la repercusión de los costes es un papel del agricultor, pero lo que viene a establecer la ley es que en los contratos se tenga en cuenta el coste, en la formación del precio, en el acuerdo del precio y siempre indicando una cláusula J que denominamos del artículo 9, donde se indica que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción. Hay muchas personas pertenecientes a interprofesionales ahora mismo viéndonos. Nos pregunta Facundo Pérez, ¿qué papel jugarán las interprofesionales agroalimentarias en la ley de la cadena, José Miguel? Pues pueden jugar un papel muy importante porque, mira, cuando se habla de la ley, y hemos hablado de los precios, los precios en los contratos se pueden fijar de una manera fija, es decir, tantos euros por kilo, o se pueden fijar de una manera variable. Y esto quiere decir que se puede poner el precio referenciado a un índice. De tal manera que, imagínate que un producto se está entregando a lo largo de cinco meses, evidentemente cuando se firma el contrato no se puede saber el precio que va a tener ese producto porque el mercado fluctúa dentro de cuatro meses. Por eso la ley prevé, y ya lo preveía en el 2013, hacer una indicación del precio referenciado a un índice. Ese índice tiene que ser objetivo, verificable y que no se pueda manipular. Pues las interprofesionales podrían construir esos índices. Podrían construir unos índices que permitieran a los distintos operadores de ese sector referenciar sus contratos a esos índices. De esa manera, pues podrían tener mucha más certidumbre esos agricultores con ese índice construido por una interprofesional. Pero también podrían ayudar a los distintos operadores en la elaboración de contratos tipo. Los contratos tipo son contratos que se presentan en el ministerio, que se homologan y que se publican en el BOE. Y que cualquiera de ese sector puede utilizarlo con la garantía de que al haber estado publicado, es un modelo que es válido. Luego ya el contenido tendrá que ser determinado por cada una de las partes. Pero lo que es el modelo, lo que son las distintas cláusulas que tiene que tener el contrato, pues en esos contratos tipos ya están un poco vistos y con bendecidos, podríamos decir, al salir publicados en el BOE. O sea, el papel de las interprofesionales es un papel muy importante y creo que decisivo con esta reforma de la ley de la cadena. Papel importante de las interprofesionales. Seguimos en el webinar del Arte del Saber Hacer sobre la ley de la cadena alimentaria. Y con las preguntas que nos están haciendo todos los que lo están viendo. Y seguimos con una de Emilio José García Vinches. Nos dice, buenos días. ¿La ley afecta la compra y venta? Es decir, ¿se regula la parte económica o afecta también la trazabilidad del producto? No, no. Aquí estamos hablando de una ley que únicamente habla de relaciones comerciales, de compras y ventas. Y esto también hay que dejarlo claro. Porque hay en el sector agroalimentario muchas veces que no hay contratos de compra-venta, sino que hay otro tipo de contratos que son legales y que están dentro del ordenamiento jurídico. Como por ejemplo, un contrato de servicios. Hay muchas veces que un almacenamiento de un producto durante un tiempo determinado es un servicio que está prestando un operador a otro a cambio del servicio que le está dando a cambio de un precio. Y en ese caso, no está regulada la ley de la cadena. La ley de la cadena solo habla de las compras y ventas. Gracias, José Miguel. La siguiente pregunta es de Francisco García. Os pregunta, si un agricultor no quiere cobrar a los 30 días porque los precios en esos momentos no son los que le interesan, ¿está obligado a hacerlo? Lo justo es que le quede cuando él quiera. Bueno, esta pregunta a mí me encanta. Porque a mí me choca mucho que estemos hablando de los precios justos de los agricultores y de que están en una situación de desventaja y me cuesta trabajo creer que un agricultor no quiera cobrar a los 30 días. Es como si a un trabajador le dijeran, le voy a pagar el sueldo el día 28 del mes y dijera, no, págueme al mes siguiente. Parece un poco contradictorio. Y más contradictorio que lo diga un agricultor. Bueno, entonces yo sé por qué lo están diciendo, ¿no? Lo están diciendo porque a veces el precio en esos 30 días pues es más bajo que el precio que va a percibir ese producto, sobre todo cuando hay un ciclo, a lo mejor dentro de tres meses. Bueno, pues la ley lo contempla porque está la posibilidad que he dicho anteriormente. Referencia este contrato a un índice. Y entonces puedes establecer esas entregas sucesivas que se irán calculando conforme al índice que se aplique en ese momento. Pero si tú entregas toda tu producción en un momento dado y cambias de propiedad tu producción más a otra, eso evidentemente tiene que ser pagado a los 30 días. Evidentemente es algo que es obvio. Nuestros proponen financiando los productos a eslabos clientes, como ocurría anteriormente. O sea, es que quiero volver a insistir en esto. Fíjense, si a un trabajador le dijeran, le voy a pagar el día 1 y dice, no, no, págueme dentro de tres meses. No parece que tiene sentido. La ley viene a proteger a los débiles. Le dirles disculpas porque hemos tenido un pequeño problema técnico. Espero que no vuelva a ocurrir en los próximos minutos. Siguen entrando muchísimas preguntas. Seguimos con la de Ignacio Sainz de Orpun. Os pregunta, ¿sería posible que el consumidor final tuviera conocimiento en la adquisición del producto del margen obtenido por cada operador de la cadena como elemento de decisión en su compra? Genial. Esa de la debe contestar, José. José Miguel. Repítemela, por favor. Te la repito. Nos pregunta Ignacio Sainz de Urturi. ¿Sería posible que el consumidor final tuviera conocimiento en la adquisición del producto del margen obtenido por cada operador de la cadena como elemento de decisión en su compra? Sí, sería posible. Lo que pasa es que eso lo hemos descartado. Muchas veces se habla del doble etiquetado. Son iniciativas muy antiguas. En el año 2009, 2008, Francia ya lo implantó. Entonces, cuando ibas a comprar un kilo de tomates veías el precio pagado al productor y el precio que estabas pagando tú como consumidor. Eso, al final, no da una imagen real de lo que pasa en la cadena porque la simplificación de los precios se multiplican un 500%, un 700% es una simplificación que no es demagógica, en cierto modo. Porque hay muchas operaciones, muchísimas operaciones que hay a lo largo de la cadena que aportan valor. Hay otras que no lo aportan y la ley de la cadena lo que viene es aportar valor. Pero hay muchas operaciones de transporte, de almacenado, de empacado, de mermas que están haciendo que los precios se incrementen y siempre un incremento de un 500% en margen bruto, es decir, diferencia precio-venta al público, precio del agricultor, no quiere decir, podría ser que incluso todos los eslabones estén perdiendo. Porque tendríamos que hablar siempre de margen neto y el margen neto es la diferencia entre el precio y los costes. Entonces, queremos siempre que empecemos a hablar de costes, el margen neto y no del margen bruto, que al final es un poco una trampa. Entonces, sería posible, sí, pero creo que estaríamos haciendo una trampa a los productores y a los consumidores. Hay una pregunta muy interesante de Vicente Serrano que incide en el tema de los 30 días. Os pregunta, ¿por qué no se permite al agricultor que elija el momento de su liquidación con independencia del momento de la entrega? Y hace una pequeña matización, ¿estaríamos de acuerdo en que el pago se haga 30 días a partir del momento en que el agricultor elija la fecha de liquidación? Bueno, pues si queréis la contesto yo porque es un tema también de control. Recordar que la ley de morosidad es la que establece, la ley 15-2010, o sea, ya desde el año 2010, es la que establece los plazos de pago en una disposición adicional que se metió exclusivamente para el sector agroalimentario. Y ahí establece que los plazos de pago deben contarse desde la entrega de los productos, contando 30 días para productos perecederos y 60 días para los no perecederos. Esta ley, pues es una ley que se aprobó en las Cortes y por lo tanto establece también que es una ley imperativa, es de obligado cumplimiento. No la mejor voluntad entre las partes puede alterarla, ¿vale? Entonces, aunque haya un pacto entre los dos porque en un momento determinado prefiera el agricultor, como ha dicho antes José Miguel, cobrar a más plazo desde la entrega, no puede realizarse. En este sentido quiero aclarar que donde hay una legislación y ha distinguido clarísimamente que hay que pagar a los 30 días, no puede haber una interpretación por parte de un órgano de control. Entonces, hay que aplicar esa distinción. ¿Por qué se puso esto en el año 2010? Pues, como ha dicho antes el director, para proteger al eslabón más débil. Gracias, Gemma. Seguimos con el chat de preguntas a las 16 minutos de la mañana. José Luis Santiago nos pregunta, ¿cómo es posible encontrar la información que requiere esta ley? ¿Existe alguna web base de datos donde descargar esta información? José Miguel. Sí, bueno, ahí tenemos la página del ministerio donde está colgada la información de la ley. Próximamente vamos a, estamos ya a punto de terminar, pero yo creo que en las próximas semanas vamos a tener una guía de preguntas y respuestas, de las preguntas más frecuentes que nos están llegando, porque hoy estamos aquí compartiendo con más de 400 personas nuestras contestaciones, pero también, pues, llevamos recibiendo mucho tiempo preguntas. Entonces, queremos recopilarlas todas y ponerlas a disposición de la web. Por otro lado, el observatorio de la cadena es, pues, un referente en información. Antes, al principio dije que uno de los problemas que existen es la falta de transparencia, en cómo se forman los precios, y esa falta de transparencia la estamos iluminando con esos estudios que se hicieron hace años y que se dejaron de hacer, de cómo se forma el precio de los alimentos. Los estamos actualizando y a final de año también vamos a poder disponer de información actualizada. Pero también quiero dejar claro que esos estudios o los estudios de costes que puede hacer el ministerio o cualquier administración pública, sé que hay comunidades autónomas que están trabajando en índices de costes, esos índices no sustituyen al precio, a los costes de cada uno de los agricultores o de los ganaderos. Estamos hablando de que no podemos fijar precios mínimos. Es algo que lo impide la Unión Europea y lo impide la legislación española. La ley no fija precios mínimos. La ley establece el precio, el coste mínimo de cada productor y, por lo tanto, cada operación tiene un precio. Sirven los costes que se publiquen en las webs para la referenciación, en el caso de los precios que son variables, que tienen que referenciarse porque el precio se va calculando en momentos posteriores a las entregas sucesivas. Entonces, los índices estarán disponibles en distintas webs públicas, pero eso no quiere decir que tengan que todos los contratos referenciarse a esos costes. Es muy importante que tanto los consumidores como el sector sepan dónde tienen que buscar esos datos. María Luisa Álvarez Blanco os pregunta, en el caso del comercio minorista tradicional, la relación es inversa. El proveedor tiene mayor poder de negociación que un pequeño comerciante. En este caso, tiene sentido establecer un contrato y dar por sentado que el comprador es el eslabón fuerte. Pregunta más concretamente, ¿qué se entiende por pago al comprador? Bueno, pues el pago al contado, como todos sabemos, es un pago que se da a la entrega de un producto. A partir de aquí, efectivamente hay veces que hay una transferencia bancaria y el pago al contado se produce a los dos, a los tres días. Es decir, no hay una cantidad de días que desde AICA, por ejemplo, utilicemos para interpretar el pago no al contado, porque efectivamente no hay una definición. Pero queda un poco a la comprobación del caso por caso cuando ha habido voluntad de pagar al contado. Esto quiere decir que tenemos que encontrar esa voluntad del pago al contado, para no eximir o no eludir la aplicación de la ley de la cadena y eludir la obligación de hacer un contrato por escrito. Sí, en las preguntas estoy leyendo una por persona para intentar contestar a las máximas posibles de personas diferentes. Creo que esa es una manera de poder cubrir todas las preguntas que nos están haciendo a través del chat. Marcos Alarcón os pregunta, ¿algunas comunidades autónomas eluden ser responsables de la aplicación de la ley y depositan todas las competencias en la AICA? ¿Cuáles son las competencias que pueden, deben ejercer las comunidades autónomas? Bien, la ley establece las competencias de todas las autoridades y de las administraciones, claramente la establece. Competencias de control tienen las comunidades autónomas y tenemos a AICA. Y la potestad sancionadora es en virtud de dónde están los operadores implicados en la relación comercial, por ejemplo, si están presentes en dos comunidades autónomas diferentes, pues es autoridad, o sea, AICA la competente en sancionar. Y por el cumplimiento de la trazabilidad previsible del producto, que es cuando tenemos un producto de la relación comercial, la previsión que hay de que ese producto salga de esa comunidad autónoma, también es AICA la que tiene la potestad sancionadora. Es decir, que nuestra colaboración con las comunidades es intensa y recientemente, en los últimos, cuando hemos podido después del confinamiento y tal, pues hemos comenzado a hacer un plan de control de la cadena alimentaria, de manera que colaboremos todos, que nos coordinemos para ser más eficientes cada una en nuestros controles y estableceremos unos procedimientos de relación para intercambiar expedientes en caso de que la potestad sancionadora sea de AICA o sea de las comunidades autónomas. Tenemos muchas más preguntas, vamos a llegar al centenar muy pronto. José Gilabert Blázquez os pregunta, ¿cualquier administración actúa de oficio inspeccionando al operador? ¿Por qué? Si se sabe que no está cumpliendo, ¿no se actúa en ese caso? Bueno, si se sabe que no está cumpliendo porque ha habido un indicio o porque ha habido una denuncia, habrá que hacer un control, una visita, una inspección, solicitar los documentos y hacer las comprobaciones pertinentes, porque solamente se puede sancionar si existen hechos demostrados y comprobados. Luego, en otro sentido, Jaume Marín os pregunta, ¿hay alguna novedad sobre seguridad, higiene e inocuidad alimentaria, así como de trazabilidad? Bueno, esto es una cuestión que no aborda la ley de la cadena, ni siquiera lo aborda el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son temas de seguridad alimentaria que recaen en el ámbito de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la ESAM. Perfecto. Y vamos avanzando con las preguntas que tenemos en el chat. Iñaki Mendioroz pregunta, ¿qué organismo debe referenciar los costes de producción de acuerdo a la ley? Evidentemente, no son los mismos en diferentes regiones por el mismo sector. ¿Qué papel deben tener las comunidades autónomas en este sentido? Bueno, esto yo creo que lo he contestado, pero lo voy a volver a remarcar. Insisto que los costes de producción que elaboren distintos organismos, y entre ellos los que elaboremos las administraciones públicas, son costes que se pueden utilizar cuando el precio es variable y para utilizar como referencia. Pero en ningún caso, un coste calculado por una comunidad autónoma, por una interprofesional o por una universidad, debe de ser el coste que se dé por asumido que tienen que tener todos los operadores de un sector. Por ejemplo, si hiciéramos un estudio de los costes en el sector lácteo, incluso aunque hiciéramos los costes por comunidades autónomas, no podríamos llegar a la conclusión de que si el coste es X, todos los contratos tienen que tener un precio superior a X. No es así. Insisto, cada agricultor, en ese caso cada ganadero, tiene sus propios costes de producción. Y como en el mercado habrá agricultores que serán eficientes y entrarán dentro de esa oferta y la demanda, y habrá agricultores que serán ineficientes, que tendrán unos costes muy elevados, y que, igual que hoy, no estarían siendo comprados porque están fuera del mercado, pues eso va a ocurrir, pero como ocurre en cualquier otro sector económico. Algunas preguntas, un poco más al detalle, Agustín Herrero González pregunta ¿Por qué no se mejora la transparencia en la cadena alimentaria, publicando los precios no solo en origen y destino, sino también en eslabones intermedios, es que no se puede hacer la decisión a la distribución? Bueno, pues esto es una cuestión que se está trabajando ahora a nivel de la Unión Europea con un reglamento, el reglamento de transparencia, y que nos está pidiendo a todos los Estados miembros que enviemos información de muchos productos, muchos alimentos, en todas sus posiciones. La posición en el campo, el precio pagado a los agricultores y a los ganaderos, y los precios de cesión entre los distintos eslabones. Por lo tanto, este es un aspecto que sí que se está trabajando en él, y que no solo estamos trabajando en España, sino que a nivel de la Unión Europea nos van a requerir a los Estados miembros y también a las organizaciones, porque ese reglamento también impone obligaciones a las organizaciones. Entonces, posiblemente, muchas de las organizaciones de la industria o la distribución tendrán que mandar esos costes a Bruselas para que en ese gran observatorio de precios queden recogidos. Y dar las gracias a todos los que están participando, porque estamos recibiendo muchísimas preguntas. Es un auténtico placer que haya tanta gente conectada a este webinar del arte del saber hacer. En este caso, Enrique Véllez os pregunta, buscando un contexto de seguridad jurídica, ¿quién es el responsable último de que se respete el coste efectivo de producción? ¿El comprador o el vendedor? En todo caso, ¿esa responsabilidad se puede trasladar a alguno de los operadores mediante contrato homologado o mediante contrato entre las partes? A ver, vamos a ver, es que son dos cosas. ¿Perdona? Es una pregunta compleja, sí, larga. No, es que son dos cosas. Son varias preguntas. Sí, es que son varias preguntas en una. Entonces, bueno, a ver. Vamos por partes, si te parece. Cuando hay un contrato entre ambas partes, hay que ver si el contrato cumple con todos los elementos mínimos que establece el contrato. Y aquí quiero aclarar también una cosa. Un contrato, un escrito, puede recoger perfectamente todos los elementos mínimos de los que hablaba antes, pero en una actividad de control se espera siempre al pago para saber si se han cumplido. Es decir, podemos pactar un precio y cuando se ha pagado no pagar ese precio. En ese caso, ¿quién será el responsable de no haber cumplido el precio, de no haber tenido en cuenta el coste efectivo de producción? Porque, como ha indicado antes el director, el coste efectivo de producción en el precio hay que tenerlo en cuenta. Pero no es obligatorio indicar en el contrato, por escrito, cuál es el coste efectivo de producción de ese producto. Sí que hay que incluir la cláusula J y en caso de que hubiera algún incumplimiento de todos esos elementos, se vería cuál es la parte más débil o cuál es la parte más fuerte para, según la ley de la cadena, establecer el responsable. Eso es por parte de los contratos. Si nos vamos al artículo 12.3 donde se habla de mantener o de mejorar la valoración del producto, ahí es el comprador el que estaría incumpliendo porque se habla del precio pagado debe cubrir el coste efectivo de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Y respondiendo a muchas preguntas que nos han hecho ya en cuanto a... Es que el comprador no sabe el coste efectivo de producción. Bueno, claro, estamos hablando en una situación en la que parece que estamos rozando que el precio sea el coste efectivo de producción. Pero estoy segura de que si se habla de una negociación de un precio por un producto, no se tiene por qué ir a esa igualdad del precio con el coste. Por lo tanto, será fácil cumplir con que el precio cubra el coste efectivo de producción porque siempre tiene que haber un beneficio. Entiendo que si no, vender a pérdidas durante todo un año es imposible. En este caso también es verdad, y lo dice el artículo claramente, que las pruebas serán admitidas todas las pruebas en derecho. Es decir, si un agricultor o un operador se ve que no se ha cumplido el coste efectivo, o sea, sus costes de producción con el pago de ese producto, porque así lo ha comunicado, también animamos a que se denuncie. Sí, has contestado a lo que estaba preguntando Enrique Véllez. Hay varias cuestiones de producción que lo preguntan tanto José Francisco Sales, como Antonio López, como Noemí Algarra. Voy a leer una de ellas porque me contienen las otras tres. La fijación de los costes de producción que tienen que establecerse los contratos agroalimentarios. ¿El Ministerio de Agricultura u otro organismo público tiene previsto definir costes de producción medios, máximos o mínimos? José Miguel. Bueno, yo agradezco a todas estas preguntas que nos están haciendo en relación con los costes de producción, pero porque veo que hay muchas, creo que esta está contestada. Ya he dicho que vamos a publicar referencias de costes, nosotros y otras administraciones, pero que no van a ser las que tengan que meterse en los contratos. Insisto, no hay precios mínimos y no cada agricultor tiene su coste de producción. Los costes que se publiquen serán para la referenciación en el caso de los precios variables. Sí, el coste de producción ha sido una de las preguntas que más se ha repetido. Esta es respecto a los contratos. Javier Alejandre os pregunta, en aras de la transparencia del mercado, ¿está previsto que haya un registro de contratos? Bueno, aquí hay que decir dos cosas. La primera es que tenemos una ley que está vigente, con su modificación del Real Decreto Ley, que está vigente. Y tenemos encima de la mesa una propuesta de volver a cambiar la ley de la cadena para que en mayo del año que viene incorporemos nuevas prácticas comerciales que la Unión Europea ha recogido en una directiva. Ahora mismo, todas las partes de la cadena nos están haciendo llegar sugerencias. Y esta que plantea Javier Alejandre es una sugerencia que hemos recibido por parte de los agricultores, de las organizaciones agrarias. El que haya un registro de contratos, es decir, que cada vez que se firma un contrato se suba a una nube y la administración pueda disponer de él para inspecciones. Hoy por hoy no existe ni está contemplada esa posibilidad, pero estamos escuchando esa propuesta de las organizaciones agrarias. Sí, hay una pregunta muy interesante de Alejandro Gutiérrez Liarte. El director indica que el precio se construye en base a la relación entre oferta y demanda. En caso de sobreoferta, los precios caen. ¿Cómo se evita con una ley que no caigan por debajo del coste de producción? ¿No integrará la ley del mercado sobre el BOE? Claro, la ley de mercado siempre tiene que funcionar porque estamos en una economía libre, en una economía de mercado donde opera la oferta y la demanda. Lo que estábamos viendo es que a veces la oferta y la demanda hacían que se estuvieran teniendo que pagar precios que no cubren los costes de producción. Entonces, ¿cómo se soluciona? Construyendo una cadena de valor en la cual todos los operadores tengan un beneficio, aunque sea mínimo, cuando evidentemente los precios caigan, el beneficio será mucho menor o incluso será cero, pero nunca tiene que ser inferior. Hay varias preguntas, como la de Juan Gallego, como la de Inmaculada Soler, como la de José Gilabén Blázquez, que ya han sido contestadas antes por el director y por Gema. Nos pregunta Javier Castaño Mirón, ¿qué influencia ha tenido la ley EGALIN francesa en las últimas modificaciones de la ley de la cadena alimentaria? Bueno, pues tiene una influencia relativa, porque yo creo que después de que la Unión Europea elaborara esa directiva de prácticas comerciales desleales, todos los Estados miembros han actuado en un sentido o en otro. La ley francesa establecía un concepto parecido al que nosotros hemos incorporado con lo de la no destrucción de valor. Nosotros decimos que en las sucesivas transacciones comerciales ningún producto se tiene que comprar por debajo de los costes de producción. La ley francesa dice mucho más, dice que se tiene que marcar un margen de beneficio del 10%. Lo que estaba antes hablando, precio igual a costo más beneficio, la ley francesa establece ya por ley, por BOE, como decíamos antes, un 10% mínimo garantizado a cada uno de los operadores. Nosotros estamos hablando de garantizar al menos los costes. Evidentemente estamos viendo toda la legislación que están haciendo otros países, igual que otros países están viendo nuestra legislación, porque fuimos pioneros en el año 2013 y seguimos siendo pioneros en muchas cuestiones en este ámbito. Somos un país que ha regulado y que ha regulado de manera clara y tiene una agencia de control. No todos los países pueden presumir de tener un organismo de control como la ICA y en muchos países es la propia comisión de los mercados y la competencia la que vigila las relaciones comerciales. Hay otra cuestión que también se repite en varias preguntas. Alejandro, María, Juan, ¿excluye la normativa algún operador de forma excepcional? Sí, también voy a ser muy breve. La ley de la cadena del 2013 y por lo tanto la ley que está vigente excluye a las entidades asociativas, especialmente entre ellas las cooperativas, pero también las sociedades agrarias de transformación, de cumplir con el tema, con todas las obligaciones de la ley, porque se entiende que cuando un agricultor miembro de una cooperativa o de una entidad asociativa entrega su producción a ella, está haciéndolo a su propia empresa. Él es el dueño de la empresa y por lo tanto no está haciendo una transacción económica, una transacción comercial, una compra-venta. Entonces, las transacciones de las entidades asociativas están excluidas, igual que también está excluido el sector de la hostelería y la restauración. Y como siempre reiterar que hay que intentar hacer una pregunta solo por persona para poder contestar a las máximas posibles. Ramón Espinosa, ¿cómo soluciona la ley de la cadena alimentaria de rango nacional en relación con operaciones de compra-venta de productos de Europa o exportación a terceros países? Bueno, pues la directiva comunitaria, pronto vamos a tener ya transpuesta al ordenamiento jurídico nacional, a nuestras leyes, también incluye ese tipo de operaciones. Es decir, que cuando estamos comprando productos o importando productos de otros países, hay una serie de prácticas que están prohibidas, independientemente de que sea el producto de Marruecos o que sea el producto de Noruega. Hay una serie de prácticas negras que llamamos que están prohibidas y tendrán en los contratos que referenciar las dos partes a qué legislación se somete. Cuando se somete a la legislación española, será ahí tal que tiene que vigilar. Si se someten a la legislación de Portugal, habrá una agencia parecida o la comisión de competencia de Portugal, la que vigilará esa relación comercial. ¿Podrán hacerlo a la legislación de Marruecos? Sí, es una de las posibilidades. Pero todas las operaciones que se produzcan en la Unión Europea, vengan de donde vengan, van a estar cubiertas y va a haber unas prácticas prohibidas taxativamente. Hay una pregunta muy interesante que va dirigida a Gema. Nos la preguntan hasta cinco personas diferentes. ¿Se puede presentar a la ICA denuncias anónimas simplemente identificando al operador comercial para que se inicie el cumplimiento de la ley o hay que presentar documentos? Repito la pregunta porque es un poco enrevesada. ¿Se pueden presentar a la ICA denuncias anónimas simplemente identificando el operador comercial para que se inicie el cumplimiento de la ley o hay que presentar un documento? En la página web están incluidos todos los aspectos que son necesarios, indispensables para presentar una denuncia. Una es la identificación del denunciante, la identificación del denunciado y incorporar documentos y hechos que avalen esa denuncia. No obstante, si alguien está interesado en presentar una denuncia anónima, podríamos tenerla en cuenta para, como os decía antes, esos programas de indicios, pero no considerarla como una denuncia, por supuesto, porque no existe un denunciante. Tenemos muchas más preguntas en el chat. En cuanto se me actualice podré leer la siguiente. Había una pregunta que también se repetía bastante y quiero hacer mención a ella. Pregunta María Herrero, la justicia. ¿Se tiene efectuado un pago cuando el agricultor ha recibido un documento de pago a los 30 días, pero con vencimiento a 60 días? ¿Perdón? ¿Se entiende efectuado un pago cuando la agricultura ha recibido un documento de pago a los 30 días, pero con vencimiento a 60 días? No, creo que habla de... Los vencimientos tienen que ser, si es un producto fresco, a 30 días. Perfecto. Seguimos con más preguntas. Raúl Gordes Santos, ¿la modificación de la ley prevé únicamente la transposición de la directiva de prácticas desleales o se prevé que recoja otras modificaciones de mayor rango, Miguel? Se prevé que recoja unas modificaciones de mayor rango, porque la directiva es una directiva de mínimos y permite a los Estados miembros establecer unas decisiones mayores. Pero yo creo que haremos otro webinar para explicar las modificaciones que tenemos previstas contemplar en ese anteproyecto de ley y podemos centrarnos en este tema. Perfecto. Nos quedan ya muy poquitos minutos. Vamos a intentar contestar tres o cuatro preguntas más. Primitivo Fernández os pregunta, ¿el coste efectivo de producción puede suponer la fijación de un precio mínimo que altera los mercados nacional y europeo? Y parece una invasión en las competencias de la Unión Europea y una escupersión de los principios de la PAC. Bueno, pues esta pregunta me gusta mucho. Creo que ya la hemos contestado. Creo que el procurar que los precios cubran los costes de producción de los agricultores, pero también de los industriales cuando están vendiendo a otros eslabones como la distribución, no puede ser en ningún caso una política subversiva, sino es una política de justicia. O sea, no se puede vender ni comprar permanentemente a los agricultores o a cualquier operador de manera habitual y permanente por debajo de los costes de producción. Entonces, insisto, precio no es igual siempre al coste, sino que los precios tienen que ser superiores a los costes y tiene que haber un beneficio en todo caso para los operadores. Y ese beneficio será menor cuando haya un exceso de oferta y mayor cuando haya un exceso de deuda. Hay dos preguntas para Gema. El Monserrato Roldán le pregunta, ¿tiene la ICA pensado seguir con las inspecciones o transferirlas a las comunidades autónomas? ¿Una parte o todas? No, la ICA debe seguir con las inspecciones. Si no, sería una dejadez de funciones. Es decir, por supuesto que hagamos una planificación coordinada con las comunidades autónomas, no quiere decir que no vayamos a inspeccionar. Claro que vamos a inspeccionar. Y una cosa me gustaría aquí indicar por todo lo que estoy escuchando, preguntas de coste efectivo de producción, de quién es el responsable, a ver, el objetivo de esas inspecciones no es salir a sancionar. El objetivo de esas inspecciones es salir a vigilar y que las relaciones sean más justas. Entonces, desde aquí, desde ahí, que como sé que queda poco tiempo y estoy viendo algunas preguntas, como dice el director, vamos a seguir con este tipo de encuentros para contestar. Desde aquí siempre estamos abiertos a ir a tener reuniones de forma individualizada con muchas de las organizaciones, que lo saben porque están ahí presentes, para ir tratando las relaciones comerciales que hay en diferentes operadores. Estoy viendo preguntas de lonjas. Efectivamente, España es muy diversa y hay muchos tipos de operadores y nos sentamos con ellos encantados a explicar cuáles son las relaciones comerciales más justas que deben tener para cumplir la ley de la cadena. No quería dejar de... Queda dicho. Nos queda muy poco tiempo, vamos a contestar a dos preguntas más. Una para José Miguel, de María Jesús Poveda. ¿Hay que hacer un contrato con todos los proveedores fabricantes o debe reunir ciertas condiciones? ¿Hay un contrato tipo? ¿Que sea un contrato tipo? Sí. Claro. Cada una de las transacciones comerciales tienen que estar soportadas por un contrato, donde se defina claramente el objeto, como ha dicho Gema, y las condiciones que van a regir esa relación comercial. En algunos sectores hay un contrato tipo, cuando las organizaciones del sector lo han promovido, lo hemos visto en el Ministerio y lo hemos publicado en el BOE. Entonces, animamos a que se sigan presentando esos contratos tipos, porque evidentemente van a dar mucha más seguridad a los productores cuando están negociando la negociación de la venta de su producto. La última de Yolanda Román. Las asociaciones de mayoristas de frutas y hortalizas han solicitado que se incluya la ley de la cadena en Canar ORECA y reconozca el contrato a comisión para regular las relaciones comerciales. ¿Lo van a tener en cuenta en la modificación de la ley? Bueno, como he dicho, la modificación de la ley está encima de la mesa, estamos escuchando todas las propuestas y no está nada descartado. A día de hoy, en el anteproyecto de ley, el sector ORECA está excluido, pero precisamente por eso se lleva dos veces al Consejo de Ministros. La primera para hacer una primera propuesta, para recibir observaciones, estudiarlas, analizarlas. Y aquí quiero poner en valor el trabajo que estamos haciendo con otros ministerios, el trabajo con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Comercio, tanto en la elaboración del Real Decreto como en el proyecto de ley que estamos trabajando, está siendo muy, muy intenso. Y voy a terminar con esto. El Real Decreto Ley, que tanta polémica y tantas dudas ha generado, es un Real Decreto Ley que se hizo, como cualquier Real Decreto Ley, de manera excepcional y porque concurría en una situación de emergencia y de urgencia. Y eso obligó a actuar rápidamente al Ministerio y esa actuación se hizo de una manera coordinada con ministerios tan importantes como el de Economía y el de Comercio. Y cuando me hacías la pregunta de si se puede aplicar el Real Decreto Ley, pues yo creo que cuando lo han visto ministerios como Economía, como Comercio, con todos sus servicios jurídicos, es que, aunque lo hayamos hecho rápido, lo hemos pensado muy bien. Por desgracia no nos queda más tiempo, nos gustaría contestar a más preguntas. Va a haber más ocasiones para poder responder a todas las preguntas que se han hecho y que se harán en el futuro sobre la ley de la cadena alimentaria. Quería dar las gracias a todos los que han participado en este webinar y, sobre todo, muchas gracias a José Miguel Herrero y a Jem Hernández por explicarnos un tema tan importante como son los derechos y obligaciones de la ley de la cadena alimentaria. Muchas gracias a los dos. Diego, permítame terminar diciendo que estamos muy contentos con el éxito que ha tenido este webinar. Hemos sido capaces de llegar a mucha gente. Este webinar se queda grabado y, por lo tanto, podrán consultar nuestras respuestas durante tiempo. Y vamos a seguir haciéndolo en el futuro porque creo que es un mecanismo para llegar a mucha gente, mucho más útil que ir por España haciendo seminarios a los cuales no llega tanta gente. Y, por otro lado, también quiero decir que no nos vamos de vacaciones, que la Administración no se para. Aunque llegue el mes de agosto y tengamos que descansar, siempre habrá turnos y siempre la ICA y el Ministerio están abiertos y están trabajando intensamente porque todos los días hay transacciones comerciales que vigilar y todos los días hay que comer. Muchas gracias a los dos, Gemma y José Miguel. Y les emplazo para dentro de unos minutos, concretamente a las 11 de la mañana, para hablar sobre una de nuestras bebidas más icónicas, el vino. Muchas gracias y hasta dentro de unos minutos. No se lo pierdan. Hasta luego. Alimentos de España Gracias.